Chaburrucos, sean bienvenidos nuevamente a un video más de aquí, estamos en el estudio, estamos acabando de terminar por fin una serie que es legado de una legendaria trilogía de películas relacionadas con el hockey, con los niños, con la amistad, con el crecimiento, con todo ese tipo de cosas bien increíbles, que de hecho he de decir que un servidor, gracias a esa película titulada en Latinoamérica, los campeones, es que pues empezó la pasión, han de saber ustedes, por el hockey en general, cosa que hasta ahorita estoy practicando, aunque empecé muy tarde, pero bueno, y pues no sé, Chavi también anda aquí, creo que también el patina, a ver, ¿patina Chavi? ¿Qué onda, Víctor? ¿Qué onda, Chavi? ¿Qué tú estás? Ahora sí, Víctor, ahora sí, estoy muy agradecido de estar con un experto en el tema del hockey, es para mí un gran honor estar yo aquí, porque me la pelas, güey. ¡Óyeme! ¡Ahora sí te la rifaste, vamoso! Ni modo, te aventé a Goofy, trinilín. ¿Por qué me aventaste al Pluto? ¿Qué te pasa? Ese, güey. ¡Qué Pluto eres! Te voy a ventar al Batman, al Minion, mira. ¡Véntame las... ¡Vamoso! Pues sí, pues sí, damas y caballeros que nos miren. Ya, ya, Víctor, perdón, perdón, Víctor, perdón. No te perdono, no te perdón. Es un placer para mí que estés aquí, tú que eres un experto, les puedes contar a todos que eres el árbitro de los nacionales de hockey sobre... sobre pisto. ¿Pisto? Sobre piso. No, sobre piso. Perdón, 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 perdón. ¡Estás menso! Mira, así es, así es. Eso ya es otra historia, efectivamente, un servidor es árbitro clasificado internacional. ¡Un aplauso! ¡Oh, bravo, bravo, bravo! Por parte de la Federación Internacional llamada ahora WorldSkate. Y pues sí, no es que sea experto, pero sí, pues tengo ciertos conocimientos, ¿no? del hockey. Y les decía que estas películas han sido, pues, un legado para muchísima gente, muchísimos niños de aquella época de los 90. De hecho, gracias a esas películas, o más bien a la primera, a partir de que sale la primera, ustedes sabrán por ahí, recordarán, que es de Disney. Y Disney, lo que hizo, pues, vio el potencial y dijo, pues, metemos un equipo. Al que llamaron, por supuesto, los Mighty Dogs de Anaheim, ubicados en Anaheim, California. Minnesota, güey, Minnesota. Bueno, a diferencia de, efectivamente, la película, como lo dijo ahorita Chavi, la película se ubica en Minnesota, en Estados Unidos, pero los Dogs fueron introducidos aquí en California, en Estados Unidos. Ey, pero ahí no hay hielo, ¿cómo le hacen? No tengo idea. No, sí, sí, ahí vamos, por supuesto. Generalmente son edificios súper acondicionados y que, de hecho, son edificios de usos múltiples. Y bueno, Víctor, respondiendo a tu pregunta de hace rato, claro que se patina. ¡Eso! Me patina el coco de repente. Ah, bueno, pues eso ya sabemos de siempre, Chavi, ¿no? Bueno, bueno, pues es que eras mis loqueras de juventud. Pues sí, pues sí. Bueno, pues vamos a seguir platicando, ¿a poco no, Chavi? ¿Qué te gustó? Bueno, más bien, ¿qué me puedes decir tú de esta serie que acaba de concluir? Que, por supuesto, está en Disney Plus. Si no la han visto ustedes, pues aquí se van a dar cuenta. Recuerden, vamos a dar spoilers por ahí. No tantos, pero sí va a haber spoilers. Si no la han visto, pues ya sea que se queden con nosotros y luego la miren. O mírenla y luego regresan al video, pero ya están advertidos. Chavi, ¿qué me puedes platicar tú de esta serie Mighty Dogs? Oh, Víctor, tengo que ser muy sincero. Esta sí me llegó al Cora. Aquí, al Cora. Ah, sí. La verdad es que sí tiene muchos mensajes. Pues, obviamente, se centra muchísimo la historia en la amistad entre un grupo de niños. Un grupo de niños olvidados. Un grupo de niños que son los típicos que no encajan en ningún gran círculo de amigos, de populares o de equipos grandes. Como en este caso son los Mighty Dogs en esta serie. Como les comentaba, que todo el legado de esas películas, pues resulta que los Mighty Dogs se hicieron una gran institución, siendo campeones infantiles, juveniles de muchísimos años. Pero, pues, como suele suceder en muchísimos ámbitos de la vida, se les sube la prepotencia. La soberbia y ya se creen que son el mejor equipo del universo y que no están a la altura nadie. Entonces, más o menos así es como empieza la historia con nuestro protagonista Evan, Evan Morrow, si no me equivoco, Chavi. El pequeño Morrow. La verdad, Víctor, él me recordó mucho a Conway. ¿Conway? Charlie, Charlie Conway. Oh, Charlie. Que, por cierto, ¿por qué no habrá salido, güey? Porque el vato ya hace películas para adultos. No mames. O algo así. ¿Neta? No, me lo acabo de inventar. Bueno, aquí estamos cotorreando bien a gusto, pero bueno, en una de esas sí tiene razón, ¿no? Bueno, Víctor, yo te tengo que decir que la verdad yo me sentí muy conmovido porque la verdad son películas que yo vi cuando era muy morrito. ¿Cómo olvidar los campeones? Uno, dos. La tres está más o menos, pero la dos es mi favorita. Pero fíjate que yo me las aventé justo antes de empezar la serie y me quise aventar las tres películas nuevamente porque las había visto hace muchísimos años. Que también están en Disney Plus, las pueden correr, digo, las pueden ir a ver corriendo. Así es, pues normalmente, obviamente, aquí en Latinoamérica las van a encontrar como los campeones. Y sí, muy recomendadas, películas muy clásicas del cine de antaño en cuanto a Disney. Víctor, también hay una serie de dibujos animados de los Mighty Ducks, muy buena también. Esa es la única que no me ha aventado y, de hecho, sí la tengo pendiente por ahí de verla, pero... Está padre, Víctor, te la recomiendo. Nada más que, al menos en el canon de las películas, pues no tiene nada que ver si no la miras, ¿a poco no? Así es, esto es muy aparte, pero está muy perrona, bueno, muy patona. Ahí tiene la recomendación de Xavi, nos acaba de decir, efectivamente, la caricatura de los campeones. Entonces les decía, pues esta historia se centra en este niño que, por unas u otras razones, lo sacan del equipo los Mighty Ducks. Entonces su mamá muy atenta y preocupada. ¿Cuáles razones, Víctor? ¿Cuáles razones lo sacan? Porque era muy malo, según el entrenador. Sí, según el entrenador, muy exigente. Un entrenador muy mamila, por cierto. Tenía cara como de que había pisado caca. Fíjense que ahí se ve la gran diferencia entre cómo llega un momento en el deporte que, pues, es de alto rendimiento. Pero habemos de recordar que la serie, en las películas, son niños. O sea, finalmente en cualquier deporte los niños lo que quieren hacer es disfrutar, divertirse, en cualquier deporte que ustedes le puedan poner. Entonces, ese equilibrio, lograrlo es complicado. Pero cuando te pasas a un lado completamente, la verdad es que es desmotivante para cualquier niño, adolescente, hasta los adultos, ¿no? Así es, Víctor. Perdió totalmente la esencia del juego. Efectivamente. Por eso les decía que los Mighty Ducks se convirtió en una institución súper soberbia. Entonces, expulsan a este niño porque aparentemente no está dando el ancho. Pero, bueno, realmente no le da. No le da, pero... ¡Qué bueno que no dio el ancho! ¡Qué miedo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Me acabas de alborear o qué? Echalo volar, Víctor. Perdón, sigue. Continúa, continúa con el resumen. Bueno, entonces la mamá dice, pues, vamos a hacer un equipo aparte. A mí me vale. Vamos a conseguir niños que nadie más los quiere. Y efectivamente empieza a hacer eso. Empieza a juntar a todos los que no encajan. Y logran hacer un equipo al que decir, no nos gustó el nombre que escogieron en inglés. Pinche nombre, puñetas que le pusieron. En inglés, Dumbodders. En español, los no te molestes. Bien X el nombre. Se hubieran puesto los Freakies. O algo así. No sé. O los puñetas. Con eso la armaba. Entonces, conforme va avanzando la historia, necesitan encontrar un lugar donde practicar. Y se topan por ahí. También de antaño. Si no me equivoco, es la misma. Así es, Víctor. La mamá. Como metió a los morritos a jugar a un torneo muy fifí. Necesitaban una cancha. Se dice cancha, güey. ¿Tú qué eres el experto? Pista. O ring. Ah, perdón. Sí, entonces el concurso de baile empezaba a las cinco de la tarde y a mí ya se me hacía tarde. ¿Cuál baile, baboso? Ah, perdón. ¿Cuál pista? ¿De qué pista me estás hablando, Víctor? Bueno, el ring. Yo nomás les voy a sacar juego a la pista. La pista de hielo. Ah, perdón. Sí. ¿De qué estábamos hablando? De que la mamá estaba haciendo el... Oh, sí, sí. Perdón, perdón. Voy, voy, voy. Es que... Ah, perdón, perdón. Es que ya sabes. Las locuras de antaña. Sí, es. Tenía que encontrar una pista para poder jugar en el torneo. Y se van con la pista más madreada que se encontró. Sí, a punto de destruirse, de caerse con un pequeño temblor y ya se caía. ¿Hadenle cuenta las calles de por donde vivimos? Más o menos como el... Línea 12. Algo así. Bueno, y forman ese equipo. Encuentran a un portero. Encuentran a unas chicas. Encuentran a un chico canadiense. Ah, qué guapo el chico canadiense. Se parece a Luis Miguel de Morrito. Efectivamente, hemos de saber que, por ejemplo, Brasil es el país netamente futbolero. Canadá es el país netamente joquitero. Casi, casi nacen con patines en los pies y un stick en las manos. Ah, qué bueno que especificas que en las manos. Vamos. Entonces, este... Y con hielo, güey, te faltó. Nacen con hielo. Con hielo, sí, sí, sí. Para las caguamas. Así es. Ellos tienen hielo hasta en el café, así. Bueno, y entonces, las dificultades normales de todos los niños. Primero, pues, no tenían equipos. Me refiero a las protecciones, los sticks, los patines, cosas así. Entonces, empiezan... Casi, casi hacen un robo, si no me equivoco. Así es. Tuvieron la grandísima idea de ir a robar los objetos perdidos de los Mighty Dots. Digamos que no se perdió nada, entre comillas. Pero, pues, lo hicieron, ¿no? Este... Pues, empiezan a practicar más. El canadiense... Te faltó algo muy importante, Víctor. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó, Shai? Que dentro de los morros madreados para jugar está ese niño que me cayó súper bien. El güerito gordito que antes de eso era el comentarista. Está bien, perro, ese güey. Sí, fíjense que sí. En general, todos los personajes principales, todos los del equipo, están... Pues, tienen su momento en pantalla, tienen su desarrollo, pero en especial el protagonista, Evan, y el coprotagonista, que se puede decir Nick, es al que se refiere Xavi. Así es, que tenía dos mamás. Muy simpático. ¡Ay, mamacitas! Así es, tenía dos mamás. ¡Triquis, triquis! Súper simpático el niño, cómico, donde debe de ser. O sea, súper simpático, la verdad. No puedo decir nada negativo de ese niño. Eso es lo que de repente hace tonterías, pero son tonterías muy agradables. Yo pensé que era medio gansín. Ajá, nomás faltaba eso, pero afortunadamente no. ¿Cómo que afortunadamente cada quien es libre de meterse lo que quiera? Me refiero... O por la boca, por donde quiera. Me refiero a que no han pasado esa línea. Niños... Ah, ok, ya entendí. Pueden hacer lo que quieran, pero que no pasen esa línea, eso está bien. Fui una loca, discúlpeme. Siempre ha sido una loca, ya lo sabemos. Pues los niños empiezan a competir, pierden partidos, empiezan a ganar, poco a poco van teniendo problemas de amistad, van teniendo problemas de crecimiento como compañeros, la mamá está haciendo tonterías como entrenadora. Te faltó algo, Víctor. Échale, échale. Que llegaron a la pista y nada más y nada menos el dueño era Gordon Bombay. Efectivamente, el Palacio de Hielo. ¿El Palacio de Hierro? De hielo. Ah, perdón, continúa, continúa. El Palacio de Hielo resulta que el dueño es el famosísimo Gordon Bombay, para todos los que recuerdan las películas. Este, gran, gran actorazo. Bueno, no súper gran actorazo, pero es un gran personaje. Muy buen actor, muy buen actor ese, Emilio Estevez. Emilio Estevez. Y este, y el personaje aquí realmente sí, sí, sí está bastante bien, está bastante acorde a todo lo que supuestamente vivió posterior a las películas, medio antipático, pero al final logran convencerlo de que, pues ahí van a, va a ser su casa de los no te molestas. Y recuerda que por una estupidez odia al hockey, después de haberlo amado tanto. Sí, la verdad es que lo que dice Xavi tiene razón, eso yo creo que hasta en la vida real, algo, quiso hacer algo bueno y al final le salió el tiro por la culata y lo castigaron y se alejó del hockey y se convirtió en un, en un gruñón anti-hockey completamente Gordon Bombay, pero gracias a, al corazón y al entusiasmo de este grupo recién formado, junto por supuesto hemos de decir de la mamá que no sabe nada de entrenamientos, pero pues algo tuvo que ver. Así es, Víctor, ella es la Mary Stu de la peli, ah, perdón, de la serie. Así es, y le debemos un poquito el, el que haya despertado esa, esa chispa, esa, ese detonante en, en, en Gordon Bombay para poder volver al mundo del hockey. Y como que le andaba tirando el calzón. Sí, sí, en algunos capítulos por ahí se veía, yo pensé que al final hasta se iban a dar por ahí un, un piquito, un, un... Así como en las películas de antaño donde ese Gordon Bombay no dejó una pa' con madre. Oh, sí, cierto, en cada película tenía una diferencia. Primero la mamá del pobre de Charlie, luego la psicóloga, y en la tres pues ni sale el güey. Y, y sí, pues tenemos situaciones normales de, de niños, como yo les decía, este, de crecimiento, de amistad, de, de nos está yendo mal el equipo, de, de quiero que estés, por ejemplo, Evan en algún momento lo quieren regresar al equipo de los, de los patos. En gran parte como el entrenador principal de los, de los Mighty Dogs, como, como queriendo deshacer el equipo de los no te molestes, como que les tenían envidia, que los no te molestes empezaban a disfrutar lo que es el hockey, no solamente a querer competir, sino a disfrutarlo, a gozarlo. Ya sentí el miedo muy adentro. Así es. Entonces el grupo se, se empieza a fracturar, eh, la mamá en un momento se pone muy loca, muy competitiva, les empieza a exigir cosas demasiado fuera de, 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 del ámbito infantil, juvenil, eh, entonces al punto de que la despiden, ¿no? La despide a la mamá, es la chingada a su madre, y en eso Bombay, este, es el que toma el equipo un, un, un par de episodios, eh, los entrena de ciertas formas para que ellos recuerden que esto es el amor por el, por el deporte, no solamente la competición. Así es, Víctor, solo fue el entrenador por unos escasos minutos, porque el otro pinche entrenador fue y le puso dedo de su castigo, y tuvieron que regresar a la neurótica de la mamá. Efectivamente, pero ya la mamá al menos ya, pues, con, con la idea de, ya que se me tumbe de la cabeza ese tipo de, de, de actitudes hacia el equipo, que finalmente son unos niños. ¿Qué te he de decir, Víctor, que eso es una referencia a la película 2, cuando Gordon Bombay se deja encandilar por los reflectores, las cámaras y la morra de Islandia? Oh, sí, muy buena referencia. Sí, muy buena, la morra de Islandia, mamá, sí. ¿De qué me estás hablando? Perdón, Víctor. No, yo no he dicho eso. Baboso. Bueno, pero sí está muy buena la película, sobre todo. Y, y bueno, una de las cosas que me faltó mencionar, hay un capítulo en especial en el que salen al menos cinco, cinco actores originales. Uy, casi me vengo del susto y de la emoción. Yo casi lloro, efectivamente, de los actores originales de la primera hasta la tercera película. Ellos salen en las tres películas, si no me equivoco. Te he de decir, Víctor, que nada más salen en la dos y en la tres, todos juntos. En la uno no sale ese chinito. Oh, muy bien, muy bien. Yo soy un experto en estas películas, Víctor. Muy bien, muy bien. No, pues aquí tenemos un fanático, ese chavista con todo, ¿eh? Así es, sale. Con todo. Así es, Víctor. Sale el chinito que hacía piruetas. Y luego sale Fulton, el fuertote. Sale Iverman, el más güey. Y la parejita. Efectivamente. Ahí nomás faltó Charlie. Ay, qué triste, no salió, Víctor. Tenemos una teoría, ¿no? De que está haciendo películas que no son aptas para, para menores. No, en realidad ya tiene otros trabajos, el güey. Es muy cotizado en Hollywood. Muy buen actor, compadre. Muy bueno. Ah, también salió Adam Banks. Nomás que ya estaba medio traqueteado y no lo reconocía. Sí, es, Víctor. Ese capítulo fue realmente emotivo. Sí, y efectivamente porque en ese capítulo. Oh, ¿sabes qué? Me faltó que saliera Goldberg. Ah, pero perdón. Creo que se lo cargó la fregada a las drogas. Por eso no salió. ¿Neta? ¿A poco no sabías esa, Víctor? No me la sabía. Salió en algunos capítulos en una serie de invitado y después se lo cargó las drogas. Recuerden, mis chavos, no deben consumir ninguna droga o terminarán como Goldberg. Otro Macula y Culkin. Algo así quedó de la fregada. Qué triste. Qué tristeza. Qué tristeza, mis chavos, por allá. Así que ya se lo saben. Oye, efectivamente, en ese capítulo súper épico que le dan el reconocimiento que no le querían mostrar a Gordon Bombay como personaje. La institución que en este caso son los Mighty Dogs, supuestamente celebrando a todos los dogs. Invitan a los clásicos, por supuesto, a los niños que ahorita ya estaban adultos. Eso me encantó, Víctor. Cómo justificaron la aparición de estos antiguos patas. Sí, y no le querían dar el reconocimiento a Gordon. Gordon, por no hablar, pues prefirió casi casi abandonar a sus antiguos alumnos o a sus antiguos entrenados. Pero se dan cuenta y lo llevan a la gala. Y eso estuvo súper épico, ¿no? Una de las cosas más increíbles de esta magnífica y disfrutable serie. Bueno, Víctor, remátala. Bueno, ya en el último capítulo, ahorita vamos a hablar un poquito de las cosas que más nos gustaron y las cosas que más nos disgustaron de la serie. Pero en el último capítulo, básicamente ya son la competición estatal que por nada se colaron. Entonces van avanzando muy rápido. Eran 32 equipos, ganan, eran eliminación directa. Entonces van ganando, llegan hasta la final a enfrentarse contra efectivamente los Mighty Dogs, contra los No Te Molestes. Y por un tecnicismo que de hecho mencionan ya hasta el último, no lo mencionan desde el principio, pero el mínimo de jugadores ahí en la serie era 10. Entonces una de las jugadoras, la principal, una enamorada de nuestro protagonista, Sofi. ¡Qué pasa, señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡Una pollada, señorita Laura! ¡Una pollada! Entonces se lesiona, por lo tanto no iba a poder jugar. Ella quería jugar para no decepcionar al equipo y que no los descalificaran, pero el equipo se une y dice a su madre, no jugamos porque tú estás lesionada. Entonces pierden automáticamente el torneo. Así es, Víctor. Y no se molestaron en jugar. ¿Qué? No te molestes, no se molestaron. ¡Qué güey estás! ¡Qué güey estás, Víctor! Andas con todo, yo ando mal, ando mal ahora. Andas muy lente. Es que ahora yo tomé antes y voy a tomar después. No, no es cierto, no es cierto. No tomé antes que tú, no te lo quería decir. Bueno, continúa, Víctor, ya déjate de pendejadas. No, pues eso no lo voy a dejar nunca. Pero ahorita vamos a continuar entonces, como dice Xavi. Sí, entonces llegan a la final, no pueden jugarla. Posteriormente en los pasillos se encuentran los dos equipos y dicen, pues a ver, a chingar a su madre, a ver, juégale, ¿entras o qué? Y pues quedan en jugar en el Palacio de Hierro, digo en el Palacio de Hielo. ¡Hey, patrocínanos, Palacio de Hierro! ¿Un partidito amistoso? ¡Cuál amistoso, Víctor, si se estaban jugando hasta las pompis, que si yo hubiera jugado, hubiera perdido! Desde Fabio hubieras dicho, ah, mejor pierdo, ¿verdad? Bueno, sí, entonces el entrenador de los Mighty Dogs dice, ah, bueno, vamos a jugar por lo nuevo, pero... Ustedes, si ustedes pierden, jamás los vamos a tener aquí en las competiciones. Fíjense, miren, el miedito del entrenador, ¿eh? Me cayó gordo ese entrenador. Ajá, a mí también. Y luego su pinche corte de pelo asqueroso. Sí, la verdad sí. Y entonces dicen los patos, ah, sí, perdón, dicen los no te molestes. Pues le entramos, pero si ustedes pierden, es decir, nosotros ganamos los no te molestes. ¡Ey, eso lo dijo mi Gordon Bombay! Ajá. Dijo, ah, sí, Gordon Bombay. Pues entonces, si nosotros ganamos, recuperamos el nombre de los Mighty Dogs. Y ahí me fui pa' atrás. Así es. Y se mira, aunque no tanto, pero se mira el partido y terminan ganándolos, no te molestes, así que chingar a su madre y se quedan con el nombre. Antes de eso, Víctor, les tienes que decir que Gordon Bombay, muy al estilo de la película número 2, les lleva el uniforme original de los Mighty Dogs. Así es. Para que se motivaran estos güeyes. Esa referencia estuvo fenomenal, porque sí, al terminar el segundo periodo, ellos les deja, les pasa las jerseys originales, las clásicas de la primera película. Bueno, en la segunda hacen exactamente eso, cambian el uniforme del de Estados Unidos por el de los patos. Está bien, perro, es uniforme. Así es, Víctor. Víctor, ahora vamos a pasar a las cosas que no nos gustaron de los Mighty Dogs. The change, ¿the change qué? The rule change? The game changers. The game changers. Exactly, exactly. Very well, Víctor. Estás aprendiendo, estás aprendiendo. Of course, Víctor, te estaba cachando, a ver si sabías, güey. Bueno, la número uno es que querías meter a huevo a la mamá. Sí, una de las cosas que está interesante que la mamá tenga... Era algo bonito y agradable, Víctor, pero aceptémoslo, no sabía ni madres de hockey. Así es, no, este, la mamá... Bueno, Víctor, a nosotros nos gobierna gente que no sabe ni madre de política, me retracto. ¿Qué podemos esperar de, sí, de una serie que está mil veces mejor que cualquier, casi cualquier gobierno y en específico de por aquí? Sí, pero la metieron a fuercitas, la verdad. Sí, así es, creo que el corazón, el entusiasmo es muy importante, pero no siempre es suficiente, entonces como que a fuerzas querían que estuviera ahí. Hubiera estado interesante que el entrenador 100% fuera Bombay, a lo mejor pasar la tutela y ella que se quedara como segundo al mando, o sea, no tenía nada de malo, finalmente iba a estar ahí. Bueno, Víctor, tal vez porque él no quería al principio, pero te tengo que decir que ella no sabía nada, pude haber sido la aguadora de la equipa. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Así es, Víctor, eso me molestó un poco. ¿Y cuál es la número dos? A ver, ¿cuál es la número dos? La número dos, Víctor, es que está muy cortita la serie y como un poco apresurada. Sí, definitivamente la serie en general, no sé si no tuvo tanto presupuesto y decidieron meterle un poquito más a hacerlo más sólida y más concreta, pero eso acortó muchísimo la serie. Máximo duraban 35, el más largo de los capítulos creo, y uno solo de 35 y todos los demás 30, 27, 29. Bueno, porque ese era el final, Víctor, pero quítale los tres minutos del intro y luego los cinco minutos de créditos. ¿Sabes qué? Tampoco me gustó, Víctor, que solo salía los viernes, yo la quería ver de una. Ah, sí, sí, eso se puso de moda en muchas series, Netflix, Disney Plus, de que cuando meten una serie muy esperada, pues para, obviamente eso es mercadológicamente hablando, es, te mantengo a ti como espectador, al pendiente y al menos voy a lograr que tengas un mes más completo mi servicio, ¿no? Porque no tiene mucho material, seamos sinceros, Víctor. Sí, definitivamente, hay mucho material muy bueno, pero... Que ya viste también. Sí, o que realmente no voy a ver, este, sí le hace falta muchísima inversión ahí a Disney, teniendo todos los millones que tiene por segundo. Así es, Víctor, es que también ya estamos un poquito rucos para andar viendo cosas de niños del Disney Channel, aunque las sigo viendo, la verdad. Cállate, yo estoy viendo, bueno, todavía empecé a ver X-Men y voy a ver Spider-Man, las clásicas. Bueno, Víctor, te voy a decir una cosa, cuando estaba viendo los Mighty Dogs, viernes tras viernes, llegó a mi mente un recuerdo espantoso, dije, esto ya lo viví, como en el canal 5, que tenía que esperar a que saliera mi capítulo favorito, y una vez estaba viendo Dragon Ball Z, y Goku ya le iba a pegar en su madre a Freezer, y que empieza de nuevo, no mames. Tienes, tenía miedo que eso pasara. No mames, Disney, no mames, sí, la neta sí, eso pasaba, y afortunadamente no va a pasar tal cual, pero sí, pobrecito Chavi, que tuvo esos malos flashbacks. Sí, tú también, no te hagas güey. Bueno, también. Bueno, Víctor, la tercera cosa que no nos gustó. ¿Cuál es? Sí, fíjense que aquí en especial, yo quiero decir que la mayoría de la gente que vimos en su momento en las películas de los campeones, una de las cosas bien interesantes de esas películas es que nos motivó a nosotros como niños, jóvenes, a conocer el deporte, el hockey. No es que sea 100% de estar jugando en la pista, pero sí tenía bastantes cosas interesantes respecto al deporte, que te enseñaba los principios o cosas así, el patinaje, el manejo del puck, cosas así. Y en esta tiene la oportunidad de hacerlo, pero sin embargo, al menos en esta primera temporada, no le dieron tanto tiempo o tanto énfasis. De hecho, cometieron muchísimos errores, sobre todo en el arbitraje, es donde lo notas, que dices, oye, pero es que así no se hace, así no es así. Muchos errores que pudieron haber aprovechado para darle el impulso a ese deporte que efectivamente Estados Unidos y Canadá es como tomar agua, pero en lugares de Latinoamérica. Bueno, Víctor, ¿sabes qué también le faltó a esta serie? ¿Qué más? ¿Qué más, Chavi? Le faltaron misiones secundarias. No sé si recuerdas que, por ejemplo, en la película 1, Fulton no sabía patinar y lo tuvieron que enseñar y ahí lo traían al pobrecito en la macroplaza. O sea, una plaza de esas. Sí, solamente recuerdo al canadiense, efectivamente, que no patinaba o que no tenía nada como especial. Sí, Víctor, pero no me entendiste muy bien, Víctor, no me entendiste. A ver, a ver. Mira, por ejemplo, en la película 2, tuvieron una misión secundaria, se salieron de la concentración y se fueron a las calles a jugar en un barrio de negritos que le pusieron una chinga. Ajá, efectivamente. Tenía más acción esas películas. Sí, es cierto, como subtramas. Sí, les faltaron subtramas. Tienes razón. Tienes razón, Chavi. Ese fue como un bonus de las cosas que no nos gustaron. Yo siempre tengo la razón, güey, ya sabes. Ah, cállate. Ahora, platícanos, Chavi, qué cosas sí nos gustaron. Vamos a pasar directamente a las cosas que sí nos gustaron. Número 1. Esta fue la número 1, Víctor. Los personajes asasos. Aún cuando los mismos personajes principales hay, no todos están bien desarrollados, cada uno tiene su personalidad bien definida y eso le ayuda mucho a la serie. Me encantaron, Víctor, aunque yo estaba esperando que saliera número 11 y nunca salió ni el morrito que no tiene clavículas. Ah, ¿no es Stranger Things? Es que sale Robin, la que atiende en los helados y aquí atiende una tienda. Guau, no me acordaba, esa referencia está increíble. Muy bien, Chavi, ¿no? A hundas con todo, Chavi. La número 2, Víctor, fue... El fanservice. Incredible. A veces puedes hacer fanservice como muchas de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Y a veces puedes hacer buen fanservice, como en este caso. Un capítulo completo, epiquísimo, con ganas de más. Ojalá que en la segunda temporada vengan con más de esas sorpresas. Así es, Víctor. Me encantó el fanservice. Aunque si iban a estar poniendo fanservice, a mí me hubiera encantado que hubiera un poco de deliciosa. Cállate, es para niños. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Bueno, Víctor, pasemos a la tercera cosa que sí nos gustó. Y esta fue el grandísimo final de temporada. Definitivamente ese capítulo final lo disfrutas, se te va como agua, se te va súper rapidísimo. Y te quedas con ganas de más. Obviamente queremos ver más. Espero que la segunda temporada, yo creo que a finales de año, si no es que a principios del otro. No sé. Así es, Víctor. Yo me quedé con muchas ganas de ver más. No sé, unas chicas en bikini o en tanga o algo así. De a pérdiz a Gordon Bombay en tanga en el hielo. Algo así. No, no manches. Chivaboso. A ver, Chavi, vamos a pasar ahora sí a la calificación general. Espérame, Víctor, te tengo un bonus. A ver, échale el bonus. Que esta serie tiene muy poco relleno. Eso es increíble. Así es, pocas series, pocas películas pueden jactarse y decir yo no tengo relleno. Y esto lo hicieron muy bien. Les decíamos hace ratito que una de las cosas que no nos gustó tanto es que estuviera muy comprimida o muy corta. Pero al mismo tiempo nos dio pauta de decir eso está bien padre porque no le da lugar para relleno o para cosas tontas. Así es, Víctor. Nunca había visto tan poco relleno como el que tenía el bra de mi exnovia. Y en una serie de Disney. Muy bien. Bueno, Víctor, pasemos a la calificación. Chavo y Ruca para The Mighty Dogs. Y la calificación que le vamos a dar va a ser de... Cuatro, cuatro, cuatro chavos rucos. En general está muy padre, muy disfrutable para chicos y para grandes con situaciones reales. Se puede decir que se retrata, no a la perfección, pero casi las situaciones que pueden vivir en la escuela, en la sociedad, en el deporte, la amistad, el amor por el hockey, por supuesto. Y pues 100% recomendada. Ustedes saben, si no la han visto, pues avientrenselas. Si ya la vieron, pues coméntenos qué les parece a ustedes. Solo sí, les recomiendo una cosa a todos, que tienen que ver la película 1, 2 y 3. La 1 es donde sale aquel viejito tratando de atrapar una mosca con unos palillos. Y luego llega Daniel San y lo hace a la primera. Esa es la 1. ¿Qué estás hablando? Eso no es, es Karate Kid, güey. Ah, caray, pues que esta serie no es Cobra Kai. También sale un viejito enseñando técnicas medio extrañas. Pensé que era Cobra Kai. Olvídenlo, gente. Pero ya por lo menos ustedes ya saben qué van a hacer. Recomienden, compartan, denle like, suscríbanse si no están suscritos, por favor. Y nos mira la próxima. Y no se olviden de que la Legión somos todos. Así es, mis chavos. Y antes de despedirnos hay que darle un gran aplauso a este incompetente que tenemos aquí, porque es un gran árbitro de hockey. Tuvimos un verdadero experto, aparte de mí, obviamente. El segundo experto, el segundo experto. Bueno, dejémoslo en mi asistente experto. Muy bien.